Un aplauso para Anel Un aplauso para Salvador Un aplauso para Yair Un aplauso para Hilary Sistema de Lad elevated Bienvenida mi hermanita Silvia Cepeda al escenario que te vio nacer, vienes con nuevo sencillo. Hermanita que gusto verte, se llama no es la primera vez composición de su servidor, además sonando video, sencillo, en el escenario que obviamente la vio nacer en la academia, Silvia Cepeda no se la pueden perder. Chicos, ¿quién quiere agua? ¿Quién quiere agua levanta la mano? ¿Estoy viendo las letras? Sí, 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 me hacen las letras. Sí, sí, me hacen las letras, me hacen las letras. No sé, te voy a ver, te hagan un momento, vas a acabar mis clopitos. Sí, todo el éxito de este mundo. ¿Por qué te les voy a visitar otra vez? Sí, todo el éxito de este mundo.